¡Va a pasar, no va a pasar! ¡Orá, Dios que sea, Dios vale! ¡Y más, al altar, la cordillera! ¡Voy más que la tierra, que la vivienda, los metales! ¡Y más sobre el reto, que la madera! ¡Voy más que las noches de estrella! ¡Voy más que las noches de estrella! ¡Voy más que las noches de estrella! ¡Y laš preservante, ona vasos de miedo! ¡No, no es tan larga madre! ¡Voy más que el reto, que la tierra, que la juventud! ¡Voy más que la tierra, que la tierra no! ¡Voy másón, va a pasar! ¡Y más allá cielo! Mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mar, que se pueda llegar, a todos, desde el pueblo acabar, desde que quise creer, desde que quise creer. Por tanto que hay una vela, y está un canto de flores, y con los siete colores, el sueldo no llega a la sierra. Mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, el que dice sin pensar, el que dice sin pensar, que no hay ni presencia. Por tanto como mamá, por tanto como mamá, porque no sabe lo que existe, por tanto que la diga, y los ojos van de nada, que se te pasa con un día. Por tanto como mamá, por tanto como mamá, que se te pasa con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, con el mar, que es el que va a ver, mi mayorita es con su vuelo, 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 con su vuelo.